Una mamá de 15 años que está con dolor abdominal, va al centro de salud, ahí la revisan y como estaba embarazada, deciden la derivación de la maternidad, la mamá decide tomarse un taxi para venir hasta acá y bueno, el bebé nace antes de llegar. El bebé y la mamá están muy bien, el bebé es un bebé de término, de bajito peso, por lo cual ingresa a neonatología para los controles metabólicos habituales. Doctora, ¿da a luz arriba del taxi y en qué zona de la ciudad? No, eso, digamos, cuando llega acá, ya el bebé está nacido y los obstetras clampean el cordón y bueno, ahí lo empiezan a asistir y ya entra a la maternidad. ¿Usted es un bebé de bajo peso? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener de aquí en adelante? No, bueno, es un bebé que va a estar en neonatología porque con 2,10 kilos necesitamos controlar metabólicamente cómo está la glicemia y otros parámetros metabólicos y después, bueno, empezará a comer, pero bueno, lo más importante ahora es el control metabólico. Esto fue hace instantes. ¿Quiénes la asistieron? ¿La mamá arriba del taxi, el taxista? Eso lo desconozco. Cuando llega acá, obstetricia, viene a asistirla y bueno, y es cuando clampea el cordón y ya después lo suben al bebé y a la mamá. ¿Pudieron hablar con el taxista? Desconozco eso. ¿Cómo está la mamá? ¿Es su primer parto? Es su primer parto, la mamá está muy bien y bueno, también va a estar internada como cualquier otro parto en 36 horas, si está todo bien.